Bueno muchachos, resulta que la matriz se pone intensa. Anoche me paré a las 12 de la noche, luego me quedé dormida como a la 1. Vine e hice unas cosas por ahí, me vine a acostar. Y empiezo así como a pensar y pensar y no quieres dormir. Entonces ya yo sé que es el alma que se quiere quedar aquí, no quiere ir por allá. Entonces volví a la ceremonia y le dije, lárgate. Le dije, lárgate, sí, claritamente, lárgate. Yo voy a dormir, lárgate por allá de esos mundos, destruyelos, mátalos, asesínalos, aniquílalos, acaba con todo. Tienes mi permiso y mi autorización. Yo no puedo añongarte, yo no puedo protegerte, porque yo dentro de 40 años voy a morir. Y cuando yo muera, tú vas a seguir aquí, tú te quedas. Entonces, yo veré qué hago con este cuerpo. Pero tú vas a seguir, entonces aprovecha, aprovechame y ve a hacer lo que tienes que hacer. Yo no puedo, yo no puedo, no puedo. ¿Sí me entiendes? Si yo fuera a vivir mil años, pues sí, pero no, dentro de unos años ya no voy a estar aquí. Entonces, lárgate, haz lo que tienes que hacer y déjame dormir. Y sí, me quedé dormida. Ah, pero ahí le dije también, lárgate y quiero saber lo que te pasa. Quiero saber dónde estás, qué estás haciendo, qué te sucede, qué te pasa. Necesito saber. Así que te largas, pero me dices qué te está pasando. Y bueno, me quedé dormida. Y en eso que al rato me quedé dormida, soñé. Ustedes saben, cuando uno agarra un bus y ese bus va de viaje, ¿no? Y ese bus hace una parada y pares en un restaurante a comer y luego uno se vuelve a subir al bus. Bueno, algo así estaba esa narrativa. Estaba como comprando una tienda. Cuando llega un chico y me busca, salgo para afuera, para la calle, veo el bus. Y alante del bus había una chorrera de gente sentada en el piso con otro, un tipo atrás, con unos tipos militares, así con una escopeta apuntándoles. Entonces el chamo llega y me busca y me pone en la fila, al comienzo de la fila, cerca del bus. Y me siento en el piso y el chamo atrás con su escopeta, o sea, como tipo militares. Con su metralleta ahí, con su metralleta. Esas que son largas, las K-14 o K-13. Entonces, pero yo normal. O sea, no tenía emoción, ni miedo, ni pánico, ni dolor. Era como que si supiera que estaba haciendo una película para Hollywood, algo así. No tenía emoción alguna. No tenía emoción alguna, ni reacción alguna, ni emoción alguna. Entonces, después de ahí no sé qué pasó. Los días después de ahí aparecí en una cárcel, así como en un terreno, resguardado así con estas mallas y estos alambres. Y estaba campo abierto, pues. Y estaba allí donde miraba había de esto. Y dentro de ese recinto había como especie de una planta o un sitio donde había aparatos. Y estos aparatos estaban rodeados de esta malla y de este alambre así. Eso era un... Bueno, había demasiada cosa de esta. O sea, demasiada seguridad una vaina en los hombres. Ay, yo, guau. Pero es que hay por todos lados. Y bueno, es la segunda vez que yo me sueño en una cosa así. Ya antes me había soñado como en un campamento, en una cárcel. Allí estaban en un laboratorio, estaban haciendo algo. Cuando yo me asomo así para afuera y veo hacia el área de la salida, veo puros chinos, como 20 chinos, ¿sí? De esos a los asiáticos. O sea, recuerden que yo les llamo chino a todos. Si son taiwanés o de China o de... Ay, de todos esos países yo los llamo chino a todos. Entonces, cuando yo los miro y digo, ¿chinos? ¿Qué hacen los chinos aquí? Entonces, después de ahí, fugándome otra vez, también fugándome de una prisión de esas. Entonces, este... El problema es que a uno lo meten allá en esos cuerpos humanos, igual a esto de carbono, de átomo 14. Y uno sigue viendo, aunque eso sea un plasma, otro tipo de energía, uno sigue viendo cosas de esta realidad. Entonces, eso fue lo que hicieron anoche. Llevarme a una cárcel de alta seguridad. Después de ahí, este... Lo que pasa es que este video he logrado por segunda vez. El primero se me desapareció. Después de ahí, caí como especie de una pescadería. Una pescadería siambulante en la calle. Yo estoy lavando el pescado. Y no sé qué pasa con el vendedor o algo así. Este... Que él como que me llama o me dice, me dice que no está ahí. No está en ese sitio. Entonces, yo lo... Y de repente, alguien le dice, mira, pero te está viendo por ese cuadro. Había un rectángulo así en la pared donde yo lo estaba viendo. Y él me está diciendo que no estaba ahí. El otro le dice, mira, te está viendo. Es como cuando tú llamas a un vecino y le dices, vecino, está en su casa. No, no estoy. Ya salí. Y tú, ah, pero estoy al frente de tu casa y te estoy viendo por la ventana que estás ahí adentro. Algo así. Después de ahí, caí como a una casa donde había un funeral o la gente se moría. Con tal que había que poner cuadros en las paredes para eso, homenaje a eso, esa casa. Con tal que esa era la dinámica. Y ahí apareció un amigo que yo conozco. Y yo, what, ¿qué haces aquí? Después de eso, caía otra narrativa donde está, había como una cueva abajo. Y en esa cueva abajo, en esa grieta, había una piedra roja que se ponía roja. Y bueno, yo la tocaba. Después una señora se vino a manipular eso. Y yo, no, que eso es peligroso. Y después ella, eso se convirtió como algo lodoso. Y ella buscaba un saco ahí, lo agarró de ahí para sacar eso. Y bueno, este... Entonces, esas son las narrativas de anoche. O sea, se pusieron intensos con lo de la prisión. Entonces, este... Después que desperté, acabé con todo eso. Visualicé como esa cárcel, la exploté. Una bomba atómica, como esa cueva, en esa vaina exploté. Como esa pescadería ahí, la exploté. Este... Esa casa, la exploté. Acabé con toda esa narrativa. Acabé, acabé con todo eso. Eso es calientico. Entonces, este... Al alma, pues hay que hablarle. Y hablarle claro, porque... Al alma la han domesticado a través de vidas y de palos. La domesticaron. Y no es así. Ahora hay que decirle que no. Y tratar de ayudarla. Tratar de cubrir nuestro cuarto con papel. Esto es para que le des pulgar arriba, te suscribas y compartas. Y tratar de ayudarla. Y no... No la podemos como complacer. Porque ella es una máquina. Y es una máquina de... 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 O sea, si uno reacciona dentro del sueño y se da cuenta que está soñando. Es todo lo que le falta a uno. Entonces, uno ahí rápido. Como yo ya estoy acostumbrada a visualizar. Pues yo es rápido que cualquier cosa se me viene a la mente y lo ejecuto. Y acabo con esa realidad. Entonces, uno al acabar con esas realidades. Acaba con el laboratorio. Acaba con el cuerpo de uno allí. Un clon de uno. Acaba con todos esos actores de... De que trabajan para la matriz. Con todos esos operadores. Les acaba esa... Esa realidad. Le genera como un gasto, pues. Entonces... Pero es cuestión de despertar. Y... Y hay... A veces... A veces ellos... A lo que yo siento a mí. Que a veces me borran los momentos cuando gano. Y esos momentos que cuando gano me los traigo es de vaina. Pero siento que la mayoría de las veces yo los estoy jodiendo. Y ellos no me están dando esos recuerdos. Y a veces te meten esa programación falsa cuando despiertas. O para que te enojes tú mismo. Entonces... Pero el alma se tiene que volver más letal. Más letal. Más letal porque se acostumbró a ser humana. Y esto funciona por el engaño. Por el engaño funcionan estos. Porque... El alma actúa igual que en esta realidad. Como si fuera humana, sumisa, tonta, débil. Que no puede hacer nada. Que tiene que esperar otro que venga y la defienda. Cuando no es así. Entonces somos nosotros ahora lo que tenemos que hacer ese llamado de atención. Ese llamado de atención para que entre todos y todos logramos despertar. Y darles duro a estos carajos en estas realidades. Les acabamos muchas cosas. Y no pueden con todo. Y empezamos a caer esas realidades. Y todo esto se les sale aún más de control. Pero estamos en esta realidad sumisos. Y salimos a aquellas realidades sumisos. En unas gano y en otras pierdo. En unas voy y en otras no voy. Pero esa parte de decirle al alma. Vete. Lárgate. Lo entiende. Y te deja dormir. Cosa que yo antes le permitía estar conmigo hasta las 2, 3 de la mañana. 4. Ahora no. No, porque no puedo hacer eso. O sea, yo quiero mi alma. La adoro. Quisiera protegerla toda la vida. Pero no va a ser así. No va a ser así. Este cuerpo va para el cementerio. El mío lo voy a quemar. Los que van para el cementerio de átomo 14. Pasarán a nitrógeno 14. Y no vamos a estar aquí. No vamos a estar aquí. Entonces tenemos que aprovechar estos 5 minutos de gloria para que ella usmee. Para que se entienda quién es. No puede dejarse seguir haciendo lo que le han hecho todos estos años. No puede. Y esta gente pues actúa así. Y yo lo que soy yo ya les perdí el miedo, el respeto. Es que ni miedo. Es que ni respeto. O sea, ya no les tengo, pero es nada. O sea, por mí se pueden morir todos. Todos. Así de fácil. No tengo contemplación con ninguno. Entonces, este va a ser mi mensaje a través de los sueños para que ustedes vayan despertando en esta.